Buenas, este es el Cryo Man 2.0, ya que la versión 1.0 no pudo salir al aire porque la vendimos inmediatamente. Bueno, sin más que decir, este es el traje del Cryo Man, el gran Cryo Man, por el que estamos ahorita a las 4 de la madrugada. La hora, la hora, 4 de la madrugada, ¿no? 4 de la madrugada, pero ya falta terminar de día. Y falta terminar una pierna, entonces sería media temprano. Bueno, empecemos. Y este es el gran traje del Cryo Man. Zul. Verde. Blanco. Tiene efectos incluso. ¿Sabes cómo son el PAD? Nuestro eh. Uh, ahorita es el dejo. Es para el espalda. ¿Qué? Espalda. Manos libres, manos libres. Pero bueno, este es el traje del Cryo Man, estamos presentándolo. Cualquier consulta, de ahí pasamos teléfonos en el Facebook y en el YouTube. Gracias. Bueno, a las 4 de la madrugada, voy a correr como loco. Mejor andar a la playa, ahorita estamos en Ica. Mejor andar a la playa, ahorita estamos en Ica. Adiós, anybody. Peque. Mejor andar. Gracias.